Ahí hablabas mucho y lo decía Víctor que a él le gusta cuando le entrena tener un estilo de juego. ¿Qué juega Panamá? El estilo nos está escostando porque Estados Unidos, Berhalter está hablando y lo ha repetido desde el 7 de enero que está en ese campamento, estoy tratando de crear un estilo de juego, estoy tratando de crear un nuevo estilo de juego. Y esa filosofía que va teniendo, obviamente el equipo estadounidense tiene una formación que nosotros no tenemos, tienen estructuras que nosotros no tenemos, todo eso lo sabemos. Hace cinco años que Bolillo llevó un equipo, no sé si recuerdan, que nos metió un gol olímpico, Michael Bradley, que fue la última vez que vamos a meter contra Estados Unidos. Bolillo en ese momento llevó varios jugadores, pero no se había atrevido, lo que ha hecho Gary Stempel, de llevar un equipo poblado de jugadores del EPF. Cinco años luego Gary Stempel lo intenta y obviamente lo mete en 3-0, pero creo que se ve un poco el avance de la LPF de decir, bueno, yo no voy a llamar a Godoy, yo no voy a llamar a Román, porque podría haberle hecho todo el equipo. Yo no voy a llamar a Román, y que es saludable lo que... Cristian Martínez lo puedo haber llamado a otro. O sea, podía haberlo hecho Gary Stempel. Sí, sí, total. Entonces me parece que intenta, trata con los jóvenes, busca, entonces eso se lo aplaudo, pero en el tema que estamos hablando de cuál es nuestro estilo de juego, cuando sea Stempel empezamos de cero. Arrancamos de cero. Entonces, ¿a qué juega Panamá? Y eso es lo que nos quedamos viendo el partido, yo coincido totalmente con Víctor, nos quedamos, bueno, estamos jugando al error de ello, a ver cuando la pierda, cómo salimos. Pero, Alex, no quedaba duda para mí, por lo menos, no me queda ni una duda, que la única manera que nosotros pudiéramos anotar un gol hoy, era un error de los Estados Unidos, era la única forma, porque Fidel peloteó cuatro veces buscando la amplitud, no encontró recetor nunca. Sí, no, no. Porque lo hizo, en una, Cito tiene la pelota, Browning tiene la pelota en el cotado derecho, que empezó por el pierna cambiada, Sinclair tiró una diagonal al primer palo, Cito la tiró al segundo palo, o sea, no encontró a nadie. Al vacío. Y si nos vamos a la parte corta, estoy hablando de pases largos, nunca encontramos recetor, aparte que no lo íbamos a ver en el juego aéreo. Y después nos vamos a la parte corta, donde lo intentaron, y tampoco dieron cuatro pases consecutivos. Entonces, es ahí donde Alex señala, ¿cuál era el estilo? Ese es el estilo que nosotros no tenemos, nosotros no sabemos cuál es el estilo que más nos puede favorecer a nosotros, bajo el punto de vista de los jugadores que tenemos. Para hacerlo de un lenguaje más... Cotidiano. Cotidiano, o más pueblerino, o de calle, lo que estamos tratando de conversar, o charlar, o comunicar acá, es que Estados Unidos, como bien decía Alex de Asil, a su nuevo técnico, dice, la forma lo va a hacer todo. La forma de jugar nuestra es realmente nuestra carta de presentación. Así es. Ya sea Ronnie Vargas el que juega por aquí, o Alex de Asil, el que juega por aquí. Sí, sí, sí. Él se va a embonar a un engranaje. Es como si usted vea el Barcelona. Sin Xavi, ahora con Rakitic, y sin Iniesta, ahora con Arthur. Es un estilo que ya lo tienen desde la Masía, y que se juega, ya sea el técnico Luis Enrique, o Guardiola, o hoy en día Valverde. Es lo que queremos, que hay un ADN en el fútbol panameño, y que cada jugador se cambie, ya no está Godoy, y está Walker, o está Carrasquilla, que independientemente de los nombres, se pueda jugar igual, siempre que todo funcione sin los nombres. Esto es lo que realmente queremos de Panamá, y no lo vamos a encontrar porque no tenemos técnico. Ya los Estados Unidos, desde que arrancó el 19, tienen un proceso, tienen un nuevo técnico, y piensan en Qatar 20, 22. Pero ahora yo me pregunto, si tú vas al Mundial, tú debes tener un paso adelantado, un escalón de tu adversario que no fue al Mundial. Deberías. Y aquí, la selección que fue al Mundial es Panamá, y la que no fue al Mundial fue Estados Unidos. ¿Y qué ventaja hemos sacado de esto, Percival Antonio Pigo? Pero, pero, o sea, se te oyó y se te escuchó bonito, muy bonito y muy romántico. Pero eso fue lo que pasó. ¿Cuál fue lo que fue al Mundial y cuál fue lo que no fue? Me gustó tu interpretación. Se escuchó lindo. Pero nosotros sabemos que en la realidad, el hecho que nosotros fuimos al Mundial, y ellos no, no iba a cambiar nada de la superioridad que ellos tienen contra nosotros. Nada. Se te escuchó perfectamente bonito. ¿De qué te vale tener una superioridad si no fuiste al Mundial? Pero, Johnny, tú esperabas hoy que porque ellos no fueron, y nosotros fuimos, iba a haber algo diferente. Hoy, me parece que, yo no sé qué estaba esperando, no iba a haber. Primero porque no es la selección A, como dices tú, A mayor o A. Ni A de ellos, ni A de nosotros. Por eso. Primero, por eso. Entonces, partiendo de ahí, no está un Barcelona que le da cosas diferentes, no está un Comán que le da la fortaleza. No está Cooper. No está Cooper que hace su trabajo. Bien. Pero ellos tampoco tenían... Exacto. Pero ellos tampoco tenían... A todos sus caballos. A todos sus caballos. A todos sus caballos. Entonces, no iba a saber nada diferente por el nivel que ya te estamos mencionando de las ligas, que al final eso es lo que prevaleció el día de hoy. Jugadores mejor fundamentados que los nuestros, una liga con más peso que la nuestra, y cuando chocan dos ligas, ahí se ve el resultado. Ahí está el tercero. Ahí está el tercero, exacto. El ADN y la propuesta del fútbol norteamericano, el AMLS, se vio reflejada en el partido de hoy. Sí, sí, sí. Total. Tocando de primera, fácil, dos toques, por los costados, pelotazo, cuando se tenía pelota filtrada. Veía a Sardes apoyándose entre los dos centrales nosotros, recibía de espalda, se apoyaba con su nueve, el medio de contención, el ofensivo que llegara. O sea, los fundamentos que ellos propusieron eran claros. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a hacer eso? Independientemente... No, pero esa pregunta, usted la está tirando al aire, pero la gente en la casa quisiera que usted la responda, que ustedes dos la respondan. ¿Por qué Panamá no puede llegar a ese automatismo futbolístico? Yo personalmente considero que es la característica de los jugadores. ¿En qué sentido? Mire la propuesta que tiene la selección norteamericana. Un grupo de jugadores jóvenes con dos hombres importantes como Sardes en la parte ofensiva, porque ni es la columna vertebral. Sardes y Bradley. Uno que organiza y el otro que es el referente en el ataque. Y acá teníamos a Fidel y a Arroyo, algo parecido. Mundialistas. La diferencia está entonces que los laterales, tanto derecho como izquierdo, el otro mediocampista, el otro central, ya tenían un ADN que es su fútbol que trajeron de su equipo primero, de lo que se juega en la MLS y la propuesta del técnico, que va a jugar de la misma manera, dos toques, primera intención, o sea, la formación y la transformación de lo que tienen de su equipo, de su club, traerlo a la... Porque el técnico también dirigió en la MLS. Entonces, él tiene ya el mismo ADN. Y Gary, toda la vida prácticamente ha dirigido en la RPF. Sí, su carrera la ha hecho. O sea, eso es la diferencia que hay allá. No voy a descubrir nada nuevo, pero ¿dónde entrena esta selección de Estados Unidos? Va a un campamento en California, que es donde puedes dormir, quedarte todo como una especie de centro de... Concentración. Concentración. Panamá, ¿dónde va? Va a una cancha en Costa del Este. O sea, es donde tenemos nuestro supuesto lugar, donde los jugadores pueden dormir, entrenar y buscamos esa filosofía. Comer, respirar, respirar. O sea, ya vamos partiendo en el avión. Ya estamos 3-0 en el avión. Y ahí llegamos y vemos cómo hacemos. Sí, pero entonces, estábamos hablando del referente de ellos en el medio campo, que es Bradley, y el referente para este partido, que era zar de arriba. Estábamos hablando del de nosotros, Fidel, y él. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre esos dos, con los dos? Que esos dos han jugado más de 50 partidos en el año 18, y los dos de nosotros, Fidel casi no jugaba. A nivel de clubes. Toda la calidad que tiene él, y no jugaba. Y Agoyo, después que salió de la liga, que era donde medianamente más jugaba, se fue para... Y no jugaba. Ya lo regresaron. Ya lo regresaron. Y estos siguen al nivel... O sea, tú no... A veces ni hay comparación. Por lo que señalaba Da Silva. Ellos hacen un campamento de entrenamiento y no tienen que moverse para ningún lado. ¿No? O sea, la diferencia esa no la vamos a descubrir ahora a los cuatro sentados aquí. Es una diferencia que está... Y los televidentes saben. Y los televidentes saben. Pero, Precio, yo te voy a decir como el abogado del diablo. Pero la selección que fue al Mundial fuimos nosotros. Y ellos no. Y ellos no. Pero, pero, Ronnie... Pero ellos no esperaron al Mundial Percival. Yo quiero que tú me entiendas esto. Y la gente te lo va a decir mañana en la calle cuando vaya a la piscina de San Francisco, al gimnasio de San Francisco. Pero, Precio, nosotros somos los mundialistas. Ellos no. Es peligroso ese pensamiento. Pero, Ronnie, no me lo repita mucho porque igual no me lo voy a creer. Te voy a aceptar y te tengo que creer que nosotros fuimos y nosotros no. No, Ronnie ha jugado 50 partidos en la MLS en la temporada que pasó Sardes. Pero no ha jugado en el Mundial. Porque Bradley se ha jugado en el Mundial. Pero Sardes no ha pisado en el Mundial. Sí, pero... ¿Y qué cambió, Ronnie? ¿Y qué cambió?